Y sinceramente, díganme, ¿cuántas veces nos ha costado levantarnos? ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla? Hoy Miguel Ángel Vargas, nuestro gran deportista, nos dará una lección de vida. Conozcamos al Señor Leyenda. Señor Leyenda, porque es así como te llaman, Miguel Ángel. Así es. Es así, tus principios, o sea, ¿cómo fueron? Porque fueron en el año 83, o sea, llevas como unos 40 años corriendo. La motivación cuando yo inicié esta carrera fue que fui al poli, al casco. Sí. Me senté a ver el entrenamiento de todos los que estaban ahí jugando, pero había un joven que estaba dándole vueltas a la pista y le conté más de 25 vueltas. Yo dije aquí, yo estoy sentado aquí. Y ahí fue la inspiración. ¿Tú sabías que ibas a correr 34 maratones en Ciudad de México? ¿34? No sabía si iba yo a llegar a 34. Hoy, venturosamente, gracias a Dios, ya las hice, ya los tengo. Pero ahora estoy buscando 36. Completar la palabra México. ¿Por qué? Porque quiero llegar a obtener que se logre un récord. Quienes para que haya gente que se dé cuenta que se puede hacer hasta lo imposible. He contado los kilómetros que has hecho en Ciudad de México y son como casi 1.400 kilómetros solo corriendo. Entonces estuve buscando y digo, este señor, Miguel Ángel, pudo correr hasta El Salvador. ¿Tú te das cuenta de eso? Llevo un estadístico, casi le he dado tres vueltas a la tierra. O sea, 120.000 kilómetros. De estar con entrenamientos, maratones, todo sumo. Y por eso te llaman el señor leyenda. Madre mía, mientras vamos a una vuelta, porque la verdad, mira que sabes, y mira que al final ya no solo de deporte, o sea, es que al final me estás dando lecciones de vida. Con tantos maratones que has hecho, o sea, tiene que haber algún maratón que emocionalmente te haya marcado. Por ejemplo, el maratón del 85. Ya. Ese maratón que se suponía que se iba a celebrar en septiembre, se pasó a diciembre. Ese momento de correr, edificios todavía destrozados, o sea, ¿qué se siente? ¿Qué sentiste? Mira, primero, el vivir el sismo te impactó, te deja güey. Al ver el impacto, me puse un mes, dejé de trabajar un mes y me puse a ayudar de pica piedra, ayudar a los edificios. Me fui un mes, dejé todo, me fui un mes. Viví en carne propia, sentimiento, alma y espíritu. La gente como sufría por sus pérdidas, ¿sí? Después viene el maratón, lo corrieron exactamente de septiembre a diciembre. Y para mí era nostálgico, iba yo hasta llorando en la carrera de ver. Sí, era normal. De ver la destrucción de muchos inmuebles, pero ¿sabes cuál fue la recompensa? La gente, el mexicano, no pierde ese espíritu, te chaporras, te anima. Es un pueblo de guerreros. Hay mucha gente que enseguida selecciona, selecciona mínimamente un esguince, un no sé qué, y ya, pues ya piensan tirar la toalla. Hace como quince años me capturé, jugando fútbol rápido. Hostia, me fascinaba. Aquí traigo ocho tornillos. ¿Qué dices? Si lo haces, así se siente. El hijo me dijo, ahí se acabó tu carrera. No. Páralo. Entonces, ¿qué te hace ser? Pues es a formar un cuerpo de guerrero. Claro. Hay una frase que siempre he dicho, porque yo crecí en la colonia Guerrero. Ahí me hice. Ajá. Entonces, les digo, soy guerrero de la guerrero. Hoy gladiador y quiero morir como titán. ¡Olé! Pues, Miguel Ángel, voy a tener ya que despedirme. Pero, ¿sabes qué? Quería agradecer al parque, al Bicentenario, ¿sabes? Por este gran espacio. Qué bonito se ve todo. Eso es lo primero. Y lo segundo me gustaría muchísimo que dieras... Pues eres un ejemplo a seguir, ¿no? Eres un referente, que dieras un consejo a toda la gente joven que está empezando o que necesita ese empujoncito. Y quiero compartir con todo mundo, contigo, con las cámaras, con los amigos, todo. Hay que hacer salud. El deporte te da salud. Y esa salud es gratis. Miguel, en qué poco tiempo te he empezado a querer, la verdad. Gracias a ti. Gracias.